¡Hey, saludos! Este vídeo estoy grabando con el Samsung Galaxy S10e utilizando el formato ultra panorámico y ya me decís qué os parece, qué tal se oye y qué tal se ve. Hoy vengo a hablaros de Paypal, yo lo he estado utilizando tanto como vendedor como comprador. Empecé a utilizarlo a partir del año 2009 cuando me quedé en paro y empecé a vender equipos de música en la plataforma eBay. La utilizaba sobre todo pues para dar tranquilidad a mis compradores y que si había pues algún problema o algo pues poder tener una interacción y también lo utilizo mucho o lo utilizado mucho a la hora de comprar en comercios online. Que una tienda tenga esta plataforma de pago me parece que le da mucha más confianza y ya que si existiese algún problema, que no tiene por qué, pero en el caso de que pasase, pues tienes tu derecho a reclamar y ellos intermediarán entre el conflicto y seguramente pues llegarás a un acuerdo o una solución que será satisfactoria para ti. Lo bueno que tiene Paypal, sobre todo para el comprador, es que puedes pagar de forma cómoda e incluso puedes aplazar los plazos a veces de pago si quieres. Si tienes algún problema y alguien te ha vendido de segunda mano algún objeto que no sé qué correspondía, pues vas a poder reclamar y seguramente a no ser de que quieres hacer la púa, pues Paypal te va a responder y seguramente te va a devolver el dinero y no vas a tener ningún problema con ello. Has de tener en cuenta que si eres vendedor o vendedora, pues Paypal se va a llevar una pequeña comisión de esa venta porque siempre pues no va a vivir del aire, evidentemente, pues siempre se va a llevar un poquitín. No sé el porcentaje exactamente cuál es, dependiendo del nivel de venta, del dinero que pagues, pero siempre va a ser un poquito. Algo que a mucha gente pues no le gusta. Hay quien se queja que las comisiones son excesivamente caras. Ese sería uno de los problemas si eres vendedor, que no te va a llegar el dinero de tu venta al 100%. Siempre va un pequeño porcentaje que no irá para ti y se lo quedarán ellos. Como comprador, pues tú no vas a tener ningún problema. Tú como comprador no vas a pagar absolutamente nada más de lo que cueste tu producto. Así que en ese momento, o por ese caso, no vas a tener ningún problema. Ahora nos enfocamos en el famoso tema Achocom y por qué no utilizan esta compañía. Según dicen ellos, a través de la voz de Tolo, es porque no quieren tener problemas con compradores que devuelvan los productos y no les devuelvan el producto como corresponde o les devuelvan una piedra, etcétera. Eso me parece que es un poco exagerado. Pero os voy a contar mi caso como vendedor de eBay y que también he tenido algún problemita alguna vez. Hace un tiempo vendí un tocadiscos bastante bueno de la marca Pioneer. Un tocadiscos que se vendió por muchos cientos de euros y el comprador me puso una reclamación diciendo que el producto no se ajustaba a lo que era el anuncio. Le pregunté exactamente cuál era la cuestión y me di cuenta de que este comprador lo que quería exactamente era un pequeño descuento o un gran descuento porque me decía que sí que el tocadiscos lo quería pero que no estaba dispuesto a pagar tanto porque él decía que había algo raro cuando no era verdad y se demostró que era así. Le dije que no, que yo no estaba dispuesto a rebajarle nada porque las condiciones eran tal cual las había escrito y estaban por escrito. Y él me puso una reclamación por Paypal diciendo que no se acababa el anuncio y directamente me reclamaba un descuento de unos 35 euros, cosa que yo no estaba dispuesto a aceptar. Y yo le dije a Paypal directamente que no quería, que yo le devolvía el dinero íntegro de este tocadiscos, 175 euros exactamente. Mucho dinero. Y él me devolvía el tocadiscos y nos quedábamos tan tranquilos. Tengo que decir que yo el tocadiscos se lo envié en perfecto estado sin ningún problema. Sé que llegó en perfectas condiciones porque así me lo notificó correos y él me enseñó lo que es la caja. No había recibido ningún golpe y el tocadiscos le llegó en perfecto estado. Eso sí, según él y su cabeza no haría, él decía que no era el tocadiscos que esperaba o había alguna característica que no era la que él creía. Después de varios intercambios de mensajes entre Paypal, el comprador y yo, yo directamente le dije que no quería devolverle parte del dinero. Quería que me lo devolviese porque ya tenía ocasión de volverlo a revender. Así que Paypal accedió a esta opción y le comunicó al comprador que me tenía que devolver el tocadiscos en unos días. A los pocos días me llega. La caja estaba completamente en perfectas condiciones y venía también pues incluido en el envoltorio el papel de burjo o el plástico de burbuja que envolvía todo el tocadiscos. Pero cuando lo abrí la caja, lo que es la tapa de metacrilato, estaba completamente reventada, destrozada y hecha polvo. Y no es que le hubiese caído al repartidor o al cartero. Es que le habían dado un buen golpe a mala baba y para que yo me tuviese que fastidiar. Entonces hice fotografías, lo reclamé a Paypal, pero no hubo modo de que me devolviese el dinero o me diesen una compensación. Se desestimó y dijo puede que haya sido un accidente, puede que haya sido algún problema en el transporte y al final pues no hubo suerte y me tuve que quedar con el tocadiscos, con la tapa completamente destrozada. Y aquella persona pues con su dinero íntegro y sin ningún problema. A ver, esto no quiere decir que no sea de confianza. Creo que una empresa que pretenda ser seria, como por ejemplo estamos conociendo el caso de Anchocom, que ya vemos que no es nada seria, pues sí que debería implementar este modo de pago. Hay muchas formas de delatar a un comprador fraudulento y que el comercio o el vendedor se quede tranquilo y pueda recuperar un producto vendido en las condiciones que correspondan. Y si no lo han recibido como toca, pues se puede interpelar. Ya que también existe un modo para empresas y un modo como para o vendedores que no son habitualmente un comercio, que son particulares. Yo recomendaré y recomiendo que se utilice Paypal como un modo de pago, incluso para la hora de recibir dinero también, ya que te ayuda bastante a garantizarte un buen éxito, sobre todo si hay algún conflicto entre medio. Y creo que todas las tiendas deberían implementarlo de todos modos. Bueno, pues esto es todo. Si habéis tenido algún problema con Paypal, tanto como siendo un comprador o un vendedor, pues me lo comentas bajo y lo podemos debatir. Y si te ha gustado este vídeo, como siempre, no olvides darle los pulgares hacia arriba, suscribirte al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vayas a subir y si compartes este vídeo con tus amigos y redes sociales, pues te lo agradeceré. ¿De acuerdo? Pues un saludo.